Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal LOOPSERDOS Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En mi serie de Minecraft Hardcore Y estamos hoy en un nuevo video Ya sabéis aquí de tranquis Y pues nada Ojo, 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 se van a Se va a morir, se va a morir, se va a morir Buah, de casualidad nos ha muerto, voy a quitarle el barco Nooo, a tomar por saco A tomar por saco Hemos perdido uno de nuestros reproductores Tío, que liada Que liada, por favor, porque a mi Porque a mi, tío, pero vaya, pero de verdad Una liada espectacular O sea, se nos ha liado Muchísimo, eh, hemos empezado el episodio Dándolo todo, gente, dándolo todo Para arruinarlo, eh, no En verdad no, pero, vale, ahí tenemos Mini aldeano, vale, poco a poco Poco a poco, no hace falta aquí Ahora estresarse, no Relaxing, relaxing, vale A ver, este lo encarcelamos Yo con calma, con calma, vale Vamos a mover a este, perfecto Y lo voy a usar como para la granja esta Vale, me gustaría hacer una granja de cultivos Ya tenemos uno aquí Y ahora tenemos este otro Así que yo creo que está perfecto Está nice Entonces vamos a coger esto por aquí Ahí estamos, vale Rompemos esto por aquí Guay, 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 guay Vale, ahí está, venga Vale, pues yo creo que una vez hayamos talado el árbol Vamos a seguir talando el otro Vamos a talar el otro Yo creo que sería la mejor opción, ¿no? ¿O qué? O, no sé Voy a talar este Vale, talamos este Voy a recoger estos setos Y voy a romper este también Me encanta porque Medio gameplay ha sido ¿Rompo este árbol o no? Lo rompo, gente ¿Lo rompo, tío? ¿Lo rompo? ¿Vosotros creéis que merece la pena romperlo? Vale, perfecto Nos estamos forrando a madera Bueno, ya sabéis que En la serie de Minecraft Hardcore Siempre digo esto Que normalmente sacamos un tema Para hablar y tal Pero bueno, como no me he preparado nada Pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, estoy intentando pensar algo Para hablar mientras estoy jugando Esto no serán hacks Bueno, mira, tema hackers Bueno, no, es que claro Ya hice un podcast sobre ello Que no sé si lo habré subido ya Espero que sí Porque si no, vaya decepción Me encanta grabar vídeos Y luego subirlos Medio mes después O cuatro meses después Que es algo que hago mucho Yo, por ejemplo, este vídeo Lo estoy grabando el 13 de mayo Y el 23 Perdón, perdón, perdón 23 de mayo Y lo subiré en junio 21 de junio O algo así Más o menos Entonces, claro Debéis pensar que Yo grabo los vídeos con antelación 21 de junio No, 22 de junio Si he acertado, like 22 de junio Si he acertado, like Ahora, ahorita mismo Ahorita mismo, ok Vale, perfecto Vamos a Vale Coger la pala de diamante Guay Venga Pues madre mía Vaya Vaya día Todo el día comentando Voy a terminar con la voz Y encima creo que No voy a dar abasto O sea, en teoría Esto Estos vídeos O sea, en teoría Debería terminar Minecraft Hardcore De grabar A las 7 y pico 7.20 O así A las 7.20 Debería ya terminar Pero es que lo peor Es que luego tengo que continuar Porque tengo que grabar Los vídeos de Prison Ya están grabados Tengo que grabar Skyworks Competitivo Tío Skyworks Competitivo Tengo ya 5 vídeos Hechos Sin editar Y Y, buah Me va a dar algo Voy a Voy a suicidarme Un momento Gente Chao No sé Pero no sé Cómo voy a hacer esto Me va a dar algo Lo digo en serio O sea, si cada vídeo De Skyworks Competitivo Son como 14 minutos Comentando O algo así O sea, más o menos Como esto Me tiro 4 vídeos Por hora ¿Sabes? Y tengo que hacer 30 Pues Volvete a calcular ¿Sabes? Me puedo morir aquí La verdad es que No me apetece No No me apetece Morirme Gracias Y luego encima Lo tengo que editar todo ¿Sabes? O sea, es como que Muérete ¿Sabes? Te queremos ver muerto De Klux No, porfa Vale Bueno, lo bueno es que Ya tengo 5 vídeos De Skyworks ¿No? Que es un poco Buena suerte ¿No? Ya tener 5 vídeos Pero o sea Esto lo tengo que hacer Entre hoy y mañana ¿Sabes? Y me voy a morir Vale Perfecto Vamos a comer Y la intención sería Coger los aldeanos Y juntarlos todos Tío En plan O sea, juntarlos todos Juntarlos Estos dos en una misma granja Y hacer aquí Una granja de cultivos Esa sería un poco La idea Pero no sé si voy a poder Hacerla O qué La verdad Porque lo veo bastante chungo Hay que decirlo Que no No estamos teniendo la suerte De nuestro lado últimamente La verdad Vale Estoy intentando Colocar bien a este A ver si Lo conseguimos Vale Más o menos Vale, vale, vale Vale Cogemos esto Lo colocamos bien Perfecto Bueno, en verdad Está bien colocado No sé qué coño estoy comentando Vale Voy a mirar por aquí En el inventario Nada Vale El aldeano Es que claro Tienen que crecer primero ¿Sabes? No puedo hacer nada De momento Con estos Porque primero tienen que crecer Así que no sé No sé qué hacer de momento Tío O sea ¿Sabes? What I have to do Please help me Es como ¿Hola? Vale, vale, vale Venga A saco, a saco Vale Tenemos por aquí troncos ¿Vale? Roble oscuro Venga Vamos a hacer esto de aquí así Venga Más vallas Venga Ahí estamos Venga 15 vallas Tranquilamente Yo creo que con 15 vallas Tenemos más que de sobras ¿Eh? Colocamos por aquí las vallas Ahí estamos Y vaya Vaya, ¿sabes? Vaya chiste ¿No? Que gracioso Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a subir Ahí estamos Bien, bien, bien Wow Hace un calor estos días Tú Brutal Out of context Totalmente Lo sé Pero es que es verdad Tío Me estoy friando últimamente estos días Y bueno Es lo que hay Vale Crafteamos cofres Guay Vale Vamos a ir con los cofres Hot water drop Buenísima Vale Rompo esto Y voy a colocar aquí Un hopper Ahí estamos Vale Más o menos Rompemos esto por aquí Rompemos así Vale Vamos a colocar un cofre No sé cómo funcionan Las granjas Estas Sinceramente Sé que funciona Con un aldeano campesino Y con el otro Del oficio que sea Y que Las patatas que tira El aldeano campesino Para dárselas al otro Las debe coger la tolva Esta ¿No? O sea El hopper con tolva Pero no sé cómo Cómo se hace del todo ¿Por qué? Porque la verdad es que Las veces que lo he hecho Ya lo dije en un vídeo anterior Las veces que lo he hecho Me ha salido mal O sea No me avergunzo de nada Me ha salido mal Y es como Joder tú O sea Le ha hecho como tres veces Esta granja Y me han salido Todas las veces mal Tío Bueno Dos veces Perdón Esta es la tercera Esta es la tercera Pero bueno Si sale mal Yo ya He avisado gente Vale Rompemos esto por aquí Que bueno Realmente Toda la basura Que vaya Se vaya cayendo encima O cerca De la tolva Esta con hopper Se va a ir dentro ¿Verdad? Me da a mí que sí Vale Perfecto Rompemos esto por aquí ¿Vale? Aquí un bloque ¿O qué? Vale Me voy a caer Ahí estamos Cogemos el bloque Vale Venga vamos Ahí estamos Tiramos Tiramos Venga Vamos a Vale estamos aquí Rompemos esto Vale ¿El cofre tiene mucho loot? ¿O qué? Dos Bueno Vale El de tierra lo iba a coger Pero lo voy a dejar Voy a dejar la tierra ahí Dentro del cofre Que tampoco la necesito para nada Y claro Tenemos esto La tolva esta Y en teoría ya estaría ¿No? Aquí DJ Rimas En teoría ya estaría Vale Colocamos una valla aquí Para quien no pueda tener contacto Y ya está O sea tampoco Hay mucho más Hay que esperar a que estos aldeanitos Pequeñitos crezcan Se hagan Hombres de trabajo Y ya estaría Vamos a colocar por aquí madera Vale Colocamos aquí Madera Perfecto Y Vale Le quitamos la corteza Tranquilamente De relax Vale Perfecto Le quito la corteza Aunque Bueno Prácticamente no hay cambio Porque Como No lo vemos prácticamente Pues es un poco una tontería ¿No? Una pijería Ya sabéis aquí Que bueno Es un poco lo que En lo que consiste ¿No? El decorar cosas En ser un maldito pijo La verdad Tengo que decirlo Que La gente que se pone a decorar Pues Un poquito pijo Si que hay que ser ¿No? En plan No Es que esto Esto no me gusta Porque No queda perfecto Y ojo eh Que yo decoro Pero Pero tengo Todo tiene su punto ¿No? De Esto es que No me convence La verdad Voy a Voy a probar esta otra cosa Por ejemplo En el episodio En el que construí La casita Para los aldeanos Fue así Tío En plan Si O sea No lo comenté así Pero Si os fijáis Estoy quitando Y colocando todo el rato Lo mismo ¿Sabes? Simplemente para decir Este No me convence La verdad Yo creo que Es mejorable ¿Te imaginas comentar así? Buf Un youtuber Que comenta así En plan Bueno Esto la verdad Es que No me termina de convencer ¿Eh? De juego a minecraft Un plan Un poco decepcionante Hay que hacerla Que yo me esperaba más A ver chicos Vamos a colocar Se ha escapado el aldeano Vaya Que pena ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No 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 se ha muerto Vamos Porque tiene Vamos Cinco años de suerte La verdad Hay que decir Cinco años Que son los añitos Que debe tener Este aldeanito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué corres tanto? Bueno Porque lo he pegado ¿No? Tal vez Vale 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 Perfecto Tiramos para adelante Guay 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 Nos dejamos caer Vale Vale Lo estamos haciendo Medianamente bien La verdad No Sin tener en cuenta Que se nos ha escapado Lo estamos haciendo Medianamente bien Si Vale Aldeanito Si te pongo esto por aquí ¿Me puedes hacer un favor? Que sería Claro Es que se va a escapar por aquí también Claro Joder A ver ¿Cómo hago esto? Hacemos esto que sí Y confiamos en que no se va a mover Me parece a mí Oh no Vamos a dejar que crezca De verdad Voy a quitar esta tierra Que molesta un poco La voy a tirar para allá Y vamos a esperar a que el aldeanito Este Crezca Y ya está Eso es lo que voy a hacer Esperar a que crezca Y Y así no No molestará más Vale Te reformamos un poquito Y Pues nada Voy a empezar a despedir el episodio Espero que os haya gustado este vídeo Si así Deja tú un buen me gusta Y decidme en los comentarios Gente Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima Chao gente